Una última vez puedo disfrutar de la vista por la ventana de la cocina que va hacia los Pirineos y por ende hacia el oriente. Delante de mí tengo una etapa de 29 kilómetros y promete ser un nuevo día bonito. Ya lo veremos. Otro día en el camino. Tener un smartphone en el camino es bastante estresante. Estoy escribiendo casi todo el tiempo que paso en el albergue. Ya no puedo llevar mi diario. Ya no puedo dormir. Todo esto me acuerda ligeramente de los primeros días con internet en casa hace unos 20 años. Nunca habría pensado que un aparato tan pequeño causase tal efecto. De repente aparecen varios aviones de caza y me pregunto si ha estallado la Tercera Guerra Mundial. Ojalá no me tomen como objetivo para eliminar ya que estoy comunicándome tanto con una chica de Minsk. ¿Por qué no puedes ser de un país miembro de la OTAN? ¿Por qué no puedes ser de un país miembro de la OTAN? No hay siempre needn cincoomiembro de la OTAN botherada. Ahora, el摩 está en el camino. Hace mucho sol pero es por asfalto otra vez. Algo que no me gusta, como sabéis. Música El barrio Petusa está cerrado, así que tengo que seguir caminando como siempre. El puente que se ve en el fondo no es un viaducto de una autovía sino otro acueducto para un canal. Música 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 Es una etapa bastante variada, pero desafortunadamente hay que pisar mucho asfalto y es lo que menos me gusta de ella. Lo bueno es que hay unas vistas panorámicas impresionantes. Música 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 Ya son casi las cinco cuando llego a Pueyo de fañanas, no hay wifi en el albergue. No sé si Ana me ha contestado mi último e-mail, va a pensar que ya no quiero comunicarme con ella. Tengo toda la tarde delante de mí y no sé qué hacer. Parece que ya soy adicto al smartphone. Por fin podré llevar mi diario. De hecho, no ha pasado mucho durante los últimos días, pero he visto un montón de cosas, estoy saturado con impresiones nuevas. La etapa de hoy me llevará a Huesca, la capital de esta provincia aragonesa. Serán unos diecisiete y medio kilómetros, y se supone que al llegar temprano uno tiene más tiempo para visitar la ciudad. Pero primero tengo que pasar por Fañanas, cuya iglesia de San Juan Bautista ya se podía ver desde lo lejos. ¡Vamos! 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 Como si estuvieran fantasmas en esta granja abandonada. Otra vez es una etapa que me gusta mucho. Hay poco asfalto y es rica en impresiones. Y ahora hay que bajar a la Olla de Huesca, una llanura. Según la guía va por la Ruta de las Trincheras, excavadas durante la Guerra Civil Española cuando Huesca estaba aún en mano de los republicanos y el ejército golpista de Franco se acercaba desde Zaragoza. También se puede ver muy bien la ruina del Castillo de Monta Aragón delante de los Pirineos. ¡A bajar! ¡Vamos! 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 Pues ha sido una bajada para peregrinos alpinistas como mi amigo Alberto. Y ¿dónde estaban las trincheras? No he visto ninguna. No he reconocido ninguna trinchera durante la bajada, pero tuve que concentrarme en mis pasos porque se trataba de una bajada bastante escarpada. Afortunadamente hay otra cosa muy particular aquí, la caseta redonda, que tiene la forma de un iglú y que fue construida para servir de guardaviñas y peajero en la cañada. Por su forma peculiar no se podía ver si estaban guardas en la caseta y nadie se atrevía a acercarse a las viñas para robar uvas. Durante la guerra civil fue ocupada por milicianos del PUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Encuentro de Universo La ribera del río Flumen Durante un kilómetro el camino sigue la ribera del río Flumen, y es un tramo que me encanta. En el agua del río creo ver a un castor, aunque sea solamente una rama fuerte de un árbol, y en el cielo aparece de repente un águila. Un águila directamente encima de mí, solamente lo he notado por su sombra. Pero es bastante difícil capturar un águila con un águila y todo, de repente con prisa. Cada etapa tiene su encanto, pero la de hoy tiene muchos encantos. Más de un árbol, que es solo una ribera del río Flumen, que con él se aplica. Más de un árbol y el árbol y el árbol. En el árbol y el árbol se esta montado en el árbol. Te tomemos el árbol y el árbol. Y el árbol y el árbol y el árbol. Música Huesca es una ciudad, y como siempre en las ciudades es un poco complicado encontrar los sitios, y ver flechas amarillas sobre todo. Encontrar el albergue de peregrinos en Huesca resulta ser bastante difícil otra vez. Seguí las flechas amarillas pero van al centro de la ciudad y el albergue está en las afueras orientales. Afortunadamente me ayuda un hombre que busca la calle con su smartphone y me indica el camino muy exactamente después. El albergue está muy bien y ofrece toda la comodidad imaginable, pero no tienen ni la vista ni el encanto del albergue de Berbegal. Incluso hay una señal de wifi muy fuerte. Según la leyenda, San Lorenzo nació en Huesca, la antigua Osca, unos 33 años antes de convertirse en un mártir en Roma donde lo quemaron vivo en una parrilla. Por supuesto, visito la Basílica de San Lorenzo, pero es barroca. Más me gusta la iglesia de San Pedro el Viejo, que es románica. La catedral ya está cerrada. La catedral ya está cerrada. La catedral ya está cerrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.